Hoy hemos tenido ocasión de hablar un poco del proceso euromediterráneo de su evolución desde el 95 cuando se firmaron ya todos los convenios relativos al proceso de Barcelona, luego en el 2008 con el nacimiento de la Unión para el Mediterráneo impulsada por Sarkozy y hemos abordado que Europa ahora debe de mirar más hacia África, hacia el norte de África pero también hacia África subsahariana, ¿por qué? Porque África es el continente del futuro. África en 2050 pues representará el tercio de la población mundial, África más del 60% de la población, tiene menos de 25 años y asistimos a un crecimiento exponencial de varias naciones africanas donde también a nivel de gobernanza se ha mejorado mucho, se ha avanzado mucho, tenemos el ejemplo de Ghana, tenemos el ejemplo por ejemplo de Costa de Marfil que está creciendo al 7% y tenemos otros países que tienen una relación privilegiada, países africanos que tienen una alianza con la Unión Europea, principalmente Marruecos, que es un socio avanzado con Europa y en el cual pues las relaciones económicas tanto a nivel económico como cultural como social e institucional pues tienen una larga tradición. Europa debe de iniciar un proceso euroafricano de alianza con las naciones africanas a semejanza del proceso que inició en el 95 con los 15 países de la ribera sur del Mediterráneo y creemos que debe de plantear a nivel colectivo, no bilateral como ocurre actualmente, España tiene un plan África, Francia también tiene una visión particular propia suya sobre África, Alemania también está intentando montar un plan, un programa de alianzas y está financiando varios proyectos en África, pero la cuestión ahora es que Europa, la Unión Europea en su conjunto pues tenga esa visión y esa alianza planteando proyectos concretos tanto a nivel de financiación de proyectos de cooperación empresarial como proyectos de desarrollo sostenible principalmente a nivel de producción e impulso de energías renovables y esa es un poco la idea que hemos comentado hoy con cifras y con los expertos que han participado en esta jornada sobre la cooperación empresarial entre Magreb y España y con ese enfoque euro-mediterráneo y enfoque euro-africano.